Buenas tardes, racita, buenas tardes, miren, tengo este refrigerador Wilpour que no está enfriando nada, ni arriba, ni en la parte de arriba, ni en la parte de abajo no hay nada de frío, ok, este, yo te invito a que te quedes aquí con el canal tené poquita paciencia, yo te voy a enseñar que es lo que tienes que hacer este, si estás estudiando refrigeración o quieres aprender a reparar refrigeradores o eres dueño de algún refrigerador que no te está sirviendo, yo te voy a decir ahorita más o menos como le hagas para que repare tu refrigerador, espero que, este, puedes hablar tu refrigerador, ahorita dame chance, no te vayas, suscríbete, que aquí con el Compatire, hombre, suscríbase con el Compatire, ya tenemos aquí, tenemos más de 100.000 suscriptores viejo, eh, más de 100.000 suscriptores aquí del Compatire, dejándole ganas, saludos a todos ustedes, ok, escúlpenlo mal grabado, discúlpenme que no edite, pero yo no edito videos, ok, bueno, mi refrigerador no enfría nada en la parte ni de arriba, ni de aquí arriba, ni acá abajo, que hay que hacer primero, paso número uno, chequeo visual, hay que estar seguros de que tu abanico esté girando, ahí está girando perfectamente, descartado, abanico está bueno, termostato, eh, si ya, si el termostato fuera el termostato, no hubiera abanico, ok, para empezar, y vámonos para la parte de acá, no hubiera tampoco esto, no entrara esto, ok, el compresor está trabajando, ahí se siente tibio, entonces compresor, abanico del condensador, abanico de apoderador, y tenemos, están buenos todos, muy bien, hacemos contacto, aquí tocamos la línea de alta presión, recuerden que esta línea es alta presión, y esta es baja presión, por aquí sale el refrigerante a alta presión, y está completamente fría, tiene que estar tibia, caliente, ok, está helada, ok, este es el filtro capilar, bueno, ahorita vamos a ir, vamos a ir poco a poco, hay que ir, bueno, una vez que ya dices que todos los elementos, todas las partes, ya una vez que dices que todas las partes de tu refrigerador, están jalando perfectamente, bueno, entonces, ok, dices, ok, está jalando compresor, está jalando el abanico, está jalando el abanico de todos, vámonos para la parte del evaporador, hay que ver que hay acá atrás, ok, para quitar esto, lo que hay que hacer es levantar esto un poquito para arriba, así, un año en medio, y hacerlo hacia el frente, hacia adentro, y para afuera, así es como sale esta parrilla, ok, bueno, ahora vamos a, con un armadorcito, fíjate las herramientas que yo uso para que tú también las compres, carnal, ok, vamos a quitar la parte de aquí así, fácil, no tiene gran cosa, quitamos el primero, muy bien, ya dejamos como, yo creo que unos 20 minutos este refrigerador conectado, y no cambia la temperatura, yo creo que es bastante tiempo para, para, para saber si está enfriando o no, entonces, con un armador de paleta, a veces aquí hay tornillos escondidos, como ese, verdad, pues tenemos este taladro, es de un cuarto, aquí así, lo metemos, y salemos, ok, muy bien, agarramos esto, aquí tiene unos clics, clic, 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 y para afuera, muy bien, ahí está, que sigue, tenemos ahora, dos tornillos aquí, muy bien, como les digo, hay veces, hay tornillos que están escondidos, saludo a toda la raza que me sigue, saludos a los miembros de los canales, a este miembro del canal del tigre porcaraña, y en cuanto tú me comentes algo, yo voy a ver, que tú me comentaste algo, y yo voy a estar al pendiente contigo, te digo, hazte miedo, vale un dólar, ok, y también, pues hay que suscribirnos, hay que suscribirnos aquí con el compa tigre, muy bien, hay que suscribirnos aquí con el compa tigre, para seguir, para seguir trabajambiando, para seguir echándole ganas, viejo, esta madre deja billetes, así hay forma de, pero hay que, hay que estar constantes, pues, hay que aprender de refrigeración, ok, bueno, ya que quitas esos tornillos, haces a un lado, con calma, no te vas a cortar, ahí está, ahí está el evaporador, ahí está el abanico del evaporador, ok, este se llama pastilla de metálica, está encargada de que esté, la resistencia encienda, en este caso, este no es nuestro problema, nuestro problema es que no está haciendo escarcha el evaporador, cuando ya debería estar escarchado, ok, entonces, este abanico es el encargado de aventar aire en la parte de abajo, supongamos que aquí hay hielo, todo el hielo, ok, este abanico es el encargado de aventar aire, que el aire circule, por aquí entra, por aquí entra, y por aquí, por estos dos, regresa, es un círculo, así, es un círculo que hace así, mira, todo el día está así, y cuando llega la temperatura, pues, para, y así está, ok, si este abanico no está jalando, aquí no vas a tener frío, y obviamente todas tus cosas se te van a echar a perder en la parte de abajo, chequen este abanico, ok, esta es una de las fallas, cuando hay exceso de hielo, que aquí tienes tapado estos ductos de hielo, ese está bueno, pero aquí hay hielo excesivo de hielo, y una de, es esta, o es esta, la que está fallando, el sistema de hielo está fallando, hay que checar si está, la resistencia está quemada de aquí a sí, porque se quema mucho de aquí así, o esta pastilla está inflada, y hay que cambiarla también, o tal vez, otra de las cosas, los empaques, carnal, que estén correctos, que estén buenos los empaques, que no estén así, para qué, para que no entre, no entre hielo, que cierre perfectamente, como aquí, mira, así, a veces queda, queda así el refri, mira, semi abierto, este está muy bueno, este empaque, cierra solo, pero a veces queda así, o que no esté estorbando algo aquí, que no esté estorbando alguna botella, que evite que la puerta cierre completamente, bueno, vamos a checar, ahora, vamos a ver qué hay que hacer aquí, pues señores, aquí tenemos un filtro capilar tapado, ese es el problema que tenemos con este refrigerador, cuál es el filtro capilar tapado, es este que tenemos aquí, ok, este de aquí, lo tenemos tapado, hay que cambiarlo, sí o sí, bueno, qué bueno, sirve que tenemos material, para que ustedes vean lo que se hace, vamos a acomodar el tripié, bueno, aquí nuestro diagnóstico fue, que este está tapado, por eso no hay escarcha en la parte de arriba, que tengo que hacer yo para cambiar este filtro y el procedimiento, hay que desconectar el refri, lo desconectamos, listo, con un pedazo de lija, verdad, lo que hay que hacer es limpiar la parte, aquí, limpiar la parte, ustedes hagan lo que yo hago, ustedes hagan lo que yo hago, muy bien, esta, pues aquí se, ok, muy bien, muy bien, yo no tengo cortatubos, ahorita no lo encuentro en cortatubos, deja ver si lo encuentro, tengo unas pinzas aquí así, pero, ya encontré cortatubos, con un cortatubos, ok, vas a cortar aquí así, aquí así, y es lo más fácil con un cortatubos, ¿verdad?, pero qué pasa, no tengo un cortatubos, tigre, no tengo un cortatubos aquí, lo que tengo son unas pinzas así de filo, ok, mete la pinza así, y solamente lo que tienes que hacer es marcar el corte, márcalo así, márcalo así, ni muy presionado, ni tampoco flojo, marca el corte, márcalo, y cuando lo tengas ya, hay que jugar con él, ahí está, muy bien, ahora, lo que hay que hacer es, igualmente, fíjate muy bien, lo que voy a hacer, voy a poner esta plaquita aquí, para ver si así te motivas tú de creerme, por aquí lo voy a poner así, así, mira, ojalá y puedas creerme lo que te estoy diciendo, ojalá puedas decir, ¿sabes qué tiene?, te voy a seguir, te voy a seguir, ay, se cayó la chingadera, ahorita la acomodamos, no se agüiten ustedes, ahorita la acomodamos, ok, ahí está, a ver si así me puedes, ojalá que sí puedas, me puedas dar tu confianza, y podamos trabajar y aprender juntos, carnal, sígueme, ok, quitas esto de aquí así, muy bien, ahora, lo que hay que hacer, con las mismas pinzas, carnal, con las mismas pinzas, haz lo mismo, marcas el corte, giras así, así, y así, ¿por qué hacer esto?, ok, ¿por qué tengo que hacer esto?, porque ese tubo está hueco por el medio, si tú haces esto, cortas muy chingón, así que te valga madre, cortas así, lo que haces es que tapas el tubo, y eso te va a generar muchos problemas, porque si solo haces así con el tubo tapado, nunca te va a enfriar el refrigerador, ¿qué hay que hacer?, ligeramente, haces un así, juegas con él, le marcas el corte, marcas el corte, y nomás así con las puras puntitas, y ahí está, ok, déjenme ver, muy bien, ahí está, ok, vamos a traer ahora, que sigue, o con estas mismas también, puedes cortar aquí también, la válvula de servicio, cortas y luego expandes así, alrededor, así, cortas así, cortas así, y luego así, y ya ves el tubo, y ahí está abierto, ahí está todo, si ves, ahí está, válvula de servicio, muy bien, esta es la válvula de servicio, y este es el tubo capilar, ahorita vamos a traer el filtro para solar, muy bien, bueno, hasta aquí todo claro, todo bien, ok, siguiente paso, yo tengo que agarrar una válvula de servicio, así como está, y tengo que quitarle esta cosa, ok, se llama alma, el alma, lo tengo que ponerlo aquí adentro, y ligeramente, con una puntita, con la puntita, apretamos, y ahí está, lo esquineado, no así, que cierre, para qué, para que no se mueva mucho, ahí estamos, ok, ahora lo que hay que hacer, es, que, este es el filtro nuevo que vamos a poner, con el cortatubos, compa, agarrarlo, y lo pone así, ahí está, viene marcado, ve dónde tiene que cortar, ahí tiene que cortar usted también, ahí tiene la marca, no importa cómo lo pongas, ok, no importa cómo lo pongas, el tubo, este filtro capilar, va a jalar, lo pones acostado, diagonal, como tú quieras, va a jalar, ahí está la otra marquita, hay que poner ahí el cortatubo y cortar, ok, bien, ahí les suscribí, ahí vamos a, estamos haciendo una rifa de, de gorras, cada vez, hago en vivo, hago una rifa de gorras, ahí si te interesa, ver mis en vivos, rifo gorras, o rifo cositas, ojalá te las ganes, como ahorita tengo que llevar unas gorras, a, al correo, para mandarlas a uno de los ángeles, y una que ganó hasta allá en México, hay que llevarlo hasta Nuevo León, esa gorra, saludos para el rato que ganó la gorra de Nuevo León, muchas gracias, ok, ahora vamos a poner esta aquí así, vamos a poner esta aquí, puedes ponerlo así, puedes ponerlo así, como tú quieras, va a jalar, ok, ahí está, tengan cuidado con las personas que hacen este tipo de jale, que crean contenido nada más para jalar gente, tengan mucho cuidado mi gente, porque a la hora de que ustedes vayan a hacer jales, se topan en pared y no saben cómo hacerle, oiga, eh, eh, te topan con algunas cosas que ustedes desconocen, esos vatos nomás lo que hacen es crear contenido, pero no les interesa enseñar qué hay más allá, ok, por ejemplo, señores, hay una persona que se llama TecniTip en TikTok que dice, chuleta de pavo, hola amigo, en esta ocasión te voy a enseñar cómo cambiar un compresor, y ya luego dice, el compresor se cambia así, y quita el compresor y pone el otro, ahí está el compresor, señores, no es nomás de cambiar un compresor, ustedes van a decir, ya mire el pinche chuleta de pavo, ya me voy a aventar, no, no viejo, no haga eso, mire, para empezar, usted se va a encontrar con esta línea y con esta línea, hay que saber meterle lumbre a esta línea, porque si usted calienta de más, usted se va a traer todo esto y se va a arrancar el tubo, y se va a meter en un bronconón, ahora sí, en un bronconón gacho, hay que saber sacar estas líneas de aquí, ok, no es nomás de cortar, corto, no, hay que saber sacar la línea, porque esta línea está más, aquella está más delgadita, o sea, calienta y jala y capa todo y mandó todo a la chingada, ese chuleta de pavo es puro contenido, es cabrón el morro, pero es contenido, no te enseña que te vas a cortar los dedos, que te vas a quemar, que herramienta usar, para qué es esto, el que el vato nomás dice, que esto es así, esto se hace así, 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 suscríbete, dame un like, y ya se chingaron, ahí el que se quiera aventar, va a topar en pared, yo aquí estoy con ustedes, tratando de enseñarle las mañas, el por qué y por qué, ok, y las herramientas que usted necesita, ok, vámonos a meterle lumbre, a meterle a meterle lumbre, esta se llama, así que tal y cual, MAP, GAS MAP, ok, y esta es una turbo antorcha, muy bien, vamos a ponerle aquí así, ok, 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 que tengo soldadura de plata del 5%, que vamos a soldar aquí así, ok, siempre buscando la forma, la forma de, la forma de no quemar ningún tipo de cable, ningún cable, ningún cable, ninguna, buscando la menos posible hacer un quemadero viejones, ok, bueno, esperen un poquito, ok, se me va a poner que pusieran fundente para unir cobre con fierro, este se llama fundente, este es el que es el encargado de unir fierro con cobre, si ustedes no le ponen este fundente, el fierro con cobre, se la van a ver en un problemón y nunca van a poder unir fierro con cobre, ok, también le puedes poner aquí, para que te quede menos fuga, cobre con cobre, no hay bronca, pero si, si vas a poner, vas a soldar fierro con cobre, te, 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 te aconsejo que le pongas, que le pongas a fundente, ok, fundente se llama, muy bien, poco a poquito vamos, listo, vamos, listo, vamos, la flama directamente a los dos, y cuando ve que ya se empezó a poner rojo vivo, nomás le das unos tallones, así, y ahí está, ahora vamos a soldar acá abajo, y ahí está, ahí está soldado, en la parte de arriba, y en la parte de abajo, ok, muy bien, ahora vamos a ponerle poquito soldadura, aquí así, aquí está un poquito más complicado soldar la válvula de servicio, porque está un poquito más cerrado el espacio, pero vamos a tratar de hacer el menos daño posible, así, 3 4 1 4 de ahí estamos ahora tengo un espejito donde yo voy a checar la soldadura por la parte de aquí abajo ok, es toda la herramienta que he usado hasta ahorita alguna duda, hágamela saber tienes alguna duda carnal házmela saber viejo ok por favor, házmela saber aquí parece que aquí nos quedó a poquito abierto la voy a agregarle poquito soldadura más no más porque no más porque ok 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 ¿Vale? Perfecto Listo viejones Ok, ahora si Vámonos recio viejones Ya esta listo soldado Soldado Esta soldado El filtro Capilar Y la válvula de servicio Tenemos que ponerle El alma A nuestra válvula de servicio Espero Que hasta aquí todo este bien claro No hay nada mas que hacer Nada De Eh Nada de De extraordinario Ok No le hagan caso a ustedes viejo Ustedes no le hagan caso A gente pendeja Que me los quiere dar para abajo viejones Ustedes son buenos Ustedes ya están en este jale Empiecen con lo que tengan viejones Ok Empiecen con lo que tengan No se cohiban No le hagan caso a la gente que les quiera La familia Hay familia que es mala viejones Y te dicen Sabes que este jale no es para ti Retírate de esto Ponte a trabajar Ok Yo personalmente El tigre Por el cuaraña Soy el más puerco viejo Yo soy un cerdo Soy un cochino Viejones Pero sé hacer el trabajo Y también como a ustedes Yo también Eh Lloré Grité Todavía me encabrono Porque hay veces que no me salen jales Hay veces que los jales no me salen Como yo quiero Pero es parte del show viejo Es parte del show Entonces te invito carnal A que tú Y yo Empezamos a trabajar Yo te voy a ayudar Nomás pues Ocupas seguirme Ocupas serte miembro Ocupas estar activo Aquí en el canal Para que de modo podamos aprender Si nomás miras este video Y ya te vas Pues es todo lo que vas a aprender Pero si te suscribes Me sigues Participas Comentas Te haces miembro Aquí entre tú y yo Vamos a aprender Y cuando menos te acuerdes Tú ya vas a poder andar haciendo Todo este pinche jale No miren gente Que crea contenido Y que edita los videos Porque se van a meter En unas broncononas Que ni Dios Padre Los va a poder sacar de ahí Ok Vamos a meterle Vamos a meterle El El alma Ok Acuérdense que hay que Ponerle el alma Para atrás a este Hay que esperar que enfríe Porque si no Es que ¿Cuál es la razón? Es que esta tiene un plastiquito Esta alma tiene Tiene un plastiquito carnal Aquí Ok Tiene un plastiquito este Y si se quema Se quema con lo caliente Se deshace Y el frión sale Se sale por aquí Ok Vamos a ponerle el alma Hay que esperar que enfríe esta Ahí está ya Y con una Así irá Oh Así hay unos que traen Esta irá Así también Fácil Ok Ustedes pueden Viejo Esto no es cosa De otro mundo No es la No es cosa de No lo inventaron los marcianos Viejo Esto lo inventó Un ser humano Lo han inventado Ceros humanos Hay que comprar No es decir Nomás su herramientita Hay que comprarla Viejo La herramienta es muy importante Ustedes ya vieron Que es lo que ocupé Ok Hasta aquí todo bien Ahora vamos a hacer Un vacío Ok Vamos a traer Nuestra herramienta Para hacer un vacío Vamos a contar Ya esto que ocupamos aquí Ya no lo ocupamos Vamos a contar este Este La varilla soldadura Del 5% Cortatubos Allá Vamos a hacer Espacio Fundente Para acá La navajita Para acá Y vamos a Hacerle para acá Ok Espero Ok Vamos a juntar Ahorita lo que voy a traer Son los manómetros Y la bomba de vacío Ok Voy por ellos Ok Me voy a alejar Poquito Ok Espero que si me alcancen A escuchar Lo que les voy a decir Fíjate Fíjate Lo que voy a hacer yo Ok Fíjate Voy a agarrar Mi bomba de vacío Y la voy a poner aquí Ok Voy a agarrar Mis manómetros Y la voy a poner aquí La manguera azul La manguera azul De los manómetros Va en la parte De la válvula Que soldamos Hace ratito Aquí Es todo Es todo Ok La manguera amarilla Ok Va pegada La manguera amarilla Va pegada A la bomba De vacío Ok A la bomba de vacío Ok Es todo Ya Ok Listo Colectamos La bomba de vacío Pero no sin antes Quiero que vean Quiero que vean Lo que va a ser Lo que van a ser Los manómetros Ustedes quédense aquí No me voy a conectar La bomba de vacío Ahorita va a prender Y Quiero que vean Lo que va a ser Esta Esta válvula Lo que va a ser Esta Para donde va a correr Ok Fíjense lo que va a ser Ok Abremos Abremos La manguera amarilla La abrimos Y abrimos El lado De baja presión Ok Y ahí va No he alcanzado A ver No grabé Va a ir a poco a poco Ok Allá poco a poco Corriendo Para el menos 30 Ok Y ahí la vamos a dejar Un rato Ahí la vamos a dejar Un ratito Ok Así es como se hace Un vacío A un sistema De Refrigeración Así es como se hace Un vacío Bomba de vacío Manómetros Manguera azul Conectada A los manómetros Manguera amarilla Conectada A la bomba de vacío Es todo Ok Y tiene que llegar A menos 30 Alright A menos 30 Así es como se hace Tómale un touch screen Ahí para que vean Las mangueras Tómale un touch screen Ahí miro Apúntalo Apúntalo Vete otra vez Manguera amarilla Conectada directamente A la bomba de vacío La manguera azul Conectada A la válvula De servicio Que es A ciertos soldamos O que le pusimos El almita Ahí va Mira Conectada Acá Esta es la llave De azul Esta es la llave De la amarilla Aquí cierra Y aquí abre Aquí abre Y cierra La azul Aquí abre Y cierra La amarilla La roja Esa no se usa Aquí en los refrigeradores Por lo regular Esta es como para Cosas industriales Cosas comerciales Más fuertes Esta manguera negra Ok Pues ahí vamos a hacer Vamos a dejar Que haga unos 15 minutos El vacío 15 minutos El vacío Y con ojo tiene Ok Y síganme carnal Síganme Aquí está La corona Del porco araña Mira ya tenemos Más de 100 mil Necesito Me gustaría que pues Me siguieras viejo Me siguieras Se suscribieras Para que aprendieras Un poquito más De todo esto Y juntos carnal Los dos Entre tú y yo Llegar hasta Hasta donde tú quieras Ahí está mi camioncito Que me compré De puro vender Refrigeradores Y arreglar Refrigeradores Aquí tengo Un chingo Refrigeradores Mira Por todos lados Hay que ver Compro, vendo Y reparo Ok Mira Qué chula De refrigeradores Listo Este está listo Para vender Nomás estoy esperando Que se seque Para lavarlo Porque le eche una lavadita Hasta con un trapo Le voy a dar una pasadita Ok Vamos a esperar Unos 10 minutos más Para que salga El vacío Perfectamente Órale pues Pues ya Este Ya volvemos Miren Vamos a apagar esto Vamos a hacer Vamos Lo que vamos a hacer Es cerrar La manguera azul ¿Verdad? Manguera azul Hay que cerrarla Ahí está Cerramos Manguera amarilla Muy bien Ahí está Cerramos Y apagamos la bomba Ahí está Ahora Ahora Fíjense muy bien Que esta aguja No empiece a correr Hacia el cero Ok Ok Que esta aguja No corra Hacia el cero Porque si esta aguja Empieza a correr Hacia el cero Tenemos un leaking Soldamos mal Dejamos una fuga En alguna parte Donde soldamos Está una fuga O están Las mangueras Pueden estar mal cerradas O algo Está pasando Pero esta aguja Se tiene que quedar allí Hay que encontrar El problema Si tiene una fuga Hay que rectificar la fuga Volver a soldar Y volver a hacer Otra vez El vacío Capichi Luchas con eso Ok Bueno Tenemos Muchos Espero que con esto Que con esto Que te voy a decir ahorita Espero que con esto Que te voy a decir ahorita Oiga Te suscribas Ahora si con ganas Porque Porque muchos Este tanque de ahí Vale 380 dólares Está caro Pero tu puedes conseguir Estos en Aurozone Que valen 20 dólares Te alcanza Para 4 refrigeradores Un refrigerador Se lleva 4.5 onzas O hasta 5 onzas Donde voy a encontrar Yo esa información Principalmente La voy a encontrar En la parte de aquí adentro Donde es En la parte de aquí Ok Ahí está Mira Ahí está la información Dice Onzas Lleva 3.7 onzas De refrigerante Ok De R Lleva Lleva R 134A 3.7 onzas Ahí está la información Ahí está el modelo Todo del refrigerador Que no tiene Ok Vámonos para acá Que no tiene Ok Aquí También está Ahí está Ok Ahí tiene que decir R134A Ok Mi gente Vamos a Inyectar Ahora El refrigerante Ya cerramos allí Bueno Pues ahora Que vamos a hacer Este nos alcanza Ponle 3.5 onzas 3.5 onzas Y este cabrón Es de 12 3 6 9 Te alcanza Para 4 refrigeradores Carnal Ok Para 4 refrigeradores Te alcanza Ok Ocupas nada más Este adaptador Es lo que ocupas tú Aquí abrimos Está golpeado Ok Está fallando Me está fallando Pero es que está roto Bueno Vamos a conectar El refrigerador Ahora Y ahí Ahí entró Ahí está Quiero Quiero un poquito más Fíjate Como se ve Para arriba La aguja Esto Como va bien Para que vean Ahí está Fíjense Fíjense Lo que voy a hacer ¿Eh? Ok Dale Inyecte Muy bien Ahora Vámonos A ver En la parte De arriba Que es Lo que está pasando Efectivamente Señores Ahí está ¿Escuchan ese ruido? Está hirviendo El frío Ok Si lo oyes Eso como que hierve Es el refrigerante Que está hirviendo Y está haciendo Expansión En la parte De adentro De todo el evaporador Ahorita En unos 10 minutos Todo esto va a estar Blanco De hielo Ok Vamos a ver Dónde están Nuestros Nuestros manómetros Perfectamente Allí Se tiene que quedar Ahí déjenlo Ahí va a funcionar Perfecto Ok Ahí está Muy bien Mi raza Pues este es el video Del tigre porcaraña Espero que te haya servido Que te haya ayudado Muchas gracias Por estar aquí Espero Y te suscribas Como te digo Suscríbete al canal Del tigre porcaraña Yo no estoy jugando Yo estoy enseñando Este noble Noble Pues Se puede decir Esta noble Este noble trabajo Que es la refrigeración Este oficio De la refrigeración Aquí está al lado Aquí está bien frío Ya La porra está Congelada Ya Mira Todo esto está lleno De hielo Ya Toda la parte de atrás Así Todo esto Ya está lleno de hielo Pues bueno Esto es la herramienta Que usé Ustedes vieron en el video Lo que tienen que usar Nada de editado No edite nada Todo tal y cual Lo que hice Eso es lo que se hace Espero me puedas seguir Me puedas Me puedas dar un like Un comentario Y te invito A que te suscribas Para llegar a los 200 mil Para rifar Unos manómetros De estos Igualitos Como estos Ok mi gente Pues Muchas gracias Por estar aquí Gracias Ánimo y estilo Cambio y fuera Música Música Gracias.